Esta es nuestra segunda sesión, digo perdón, nuestro tercer webinar y en esta ocasión ya vamos a iniciar con nuestros temas relacionados con la herramienta de ITRECO y prácticamente en este tema vamos a realizar una introducción a lo que es esta herramienta para que ustedes conozcan más acerca de dónde se origina, qué estima, cómo se puede utilizar. Entonces pues vamos a dar inicio a este webinar. Les quiero presentar al grupo, está con nosotros Carlos Bravo, Mayra Gasca, Luis Ortiz, que son mis compañeros que vamos a estar presentando este webinar, su servidora Fabiola López, que colaboramos con el Servicio Forestal como consultores para dar asesoría sobre esta herramienta. Y también nos está acompañando aquí Rafa, Ana, que ellos son de Servicio Forestal, que prácticamente ellos son los que nos dan, bueno programas internacionales nos da el apoyo para poder impartir estos webinars. Entonces pues les damos la bienvenida. También les invitamos a que sigan estas páginas, la red de usuarios de ITRECO en Latinoamérica, que es un grupo al cual se pueden unir para que ustedes vayan recibiendo información acerca de los webinars que tenemos. Y también la página de la cooperación Técnica Forestal México-Estados Unidos, donde se publican todas las acciones que se realizan. Realiza el Programa México de Servicio Forestal de los Estados Unidos, en colaboración con las instituciones de México. Entonces también en esta ocasión les tenemos una sorpresa, vamos a realizar un rally porque lo importante es que todos aprendan. Entonces pues vamos a ver qué tal les va con esta serie de preguntas acerca de este tema, así es que pongan mucha atención porque a la persona que gane les vamos a, le tenemos un premio, ¿vale? Entonces pues muchas gracias por unirse y le voy a dejar el lugar a Mayra, quien va a continuar con esta sesión del webinar. Muchas gracias, Javi. Bienvenidos a todos. Para comenzar con nuestro webinar, voy a describir brevemente lo que es ITRE, por si alguno de los que están presentes ahorita no pudo estar en nuestros webinars pasados o no había escuchado mucho de la herramienta. Voy a comenzar introduciéndoles un poco. Entonces, ¿qué es ITRE? ITRE es un conjunto de herramientas que fueron desarrolladas por el Servicio Forestal de los Estados Unidos de América, junto con David Tree Expert Company. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de proporcionarnos bases, herramientas con bases científicas para la evaluación y manejo de los bosques urbanos. Como se podrán dar cuenta, ITRE está conformado por un paquete de herramientas, como lo mencioné, pero solamente los que están marcadas en color rojo, que son en este caso ITRE Canopy, ITRE Database y ITRE Echo, son herramientas, son las herramientas que se pueden utilizar de manera internacional. No obstante, aquí mencionamos, ITRE Echo es la herramienta más completa dentro de todas ellas y tenemos la fortuna de que esta herramienta ha sido adaptada a México, por lo cual los resultados que les van a arrojar, si ustedes son de aquí y hacen un estudio con ITRE Echo, son bastante, bastante precisos. Entonces, nos gusta decir que ITRE son, es la tecnología del Servicio Forestal de los Estados Unidos para la gestión del bosque urbano. Entonces, pasando propiamente a ITRE Echo. ITRE Echo, como les mencionaba, es el programa más completo dentro de esta serie de herramientas y es un programa que nos ayuda a caracterizar la estructura del bosque urbano y que nos da una estimación de los servicios ecosistémicos que provee el arbolado dentro de esa área verde o bosque urbano que ustedes estudian. No obstante, no se queda ahí, sino que lo interesante también de esta herramienta es que nos proporciona un valor económico de ese arbolado. Entonces, tener ese valor económico nos facilita la comprensión de su valor, nos da una base más científica, una justificación. Si queremos nosotros implementar algún programa de manejo, etcétera, lo hace más completo. Entonces, lo interesante también de la herramienta es que es una, es un programa que es gratuito. Cualquiera de ustedes lo puede buscar en Google y descargarlo sin ningún problema y esa es una ventaja muy, muy padre que tiene esta herramienta. ¿Cómo opera? Pues, ITRE Echo necesita información base que clasificamos entre sí. El primero es que requiere información de campo. A diferencia de ITRE Canopy, si es que estuvieron en el webinar pasado, con ITRE Echo necesitamos obligatoriamente hacer inventarios en campo, ir a campo a medir tal cual los árboles. Podemos hacerlo de dos maneras, realizar inventarios completos o realizar inventarios a través de muestreos, si es que su área de interés es demasiado grande y no la alcanzan a cubrir con inventario total. Esa información que nosotros le damos al programa la utiliza para hacer las estimaciones. Otro tipo de información que es muy importante son las especies que nosotros estamos determinando en esos inventarios. Pero ITRE tiene una base de datos bastante completa con información de especies. 6,400 especies tiene registradas. Como se dan cuenta, es una gran cantidad de información. Lo padre también que tiene es que ustedes también, a lo mejor si no encuentran en ese estudio que quieren hacer alguna, encuentran una especie muy rara que no está incluida en ITRE, pueden ingresar la información y hacer que la herramienta sea más completa. Y pues el otro tipo de información que requiere ITRE son los datos de su ubicación, de su localización, la ciudad en la que estén trabajando, lo que implica que también se tomarán en cuenta los datos de contaminantes y de clima de esa ciudad, de esa localidad por hora. Entonces, dándole toda esta información al programa, nos estima datos en cuanto a la estructura del arbolado, del bosque que ustedes estén analizando. Esto quiere decir, vamos a tener información de área basal, área foliar, clases diamétricas, etcétera. Nos estima cuánta captura y almacén de carbón no se tiene en esa área verde, remoción de contaminantes, reducción de escorrentías, generación de compuestos orgánicos volátiles. Estos compuestos, por si no tienen conocimiento o no habían escuchado de ellos, son sustancias, compuestos que el propio árbol genera de forma natural, pero que no necesariamente los queremos en gran cantidades en la atmósfera, debido a que son compuestos que son precursores de ozono o de gases de efecto invernadero, perdón, como isoprenos y monotertenos. Entonces, nos da también esta estimación y como les comentaba antes, nos proporciona una valoración económica. Aquí también rápidamente les menciono que con estas variables de frisura, carbono, calidad del aire, la herramienta nos da la opción de poder hacer pronósticos a tantos años a futuro. Es un dato bastante útil si es que lo quieren utilizar. Como les decía, fuerza con esta herramienta es necesario realizar inventarios en campo. La información base que necesita para trabajar el programa es especie y diámetro normal. No obstante, si nosotros le añadimos más variables como son diámetro de copa, altura total, altura a la que empieza la copa, etcétera, los resultados van a ser mejores y van a tener una mayor precisión. Entonces, cuando nosotros le damos esta información al programa, lo que hace es obtener volumen, biomasa, área foliar, estima estas variables y junto con los datos que ya le dimos anteriormente, los datos asométricos de cada árbol, añadiendole también la información de localidad que les comentaba y de clima y de contaminantes, lo que hace es que genera una estimación de los servicios ecosistémicos que proporciona el arbolado que están estudiando, así como la cantidad de bioemisiones que genera. Las bioemisiones es lo que les comentaba de los compuestos orgánicos volátiles. Entonces, una vez hecho este cálculo, el programa ahora sí, teniendo toda esta información, puede generar la estimación del valor económico. ¿Cómo se origina este programa? Pues fue desarrollado inicialmente por investigadores del Servicio Forestal del Estados Unidos hace ya muchos años, en los años 90. Si se dan cuenta, nos llevan un poco mucho de ventaja en este asunto. Y todo empezó con un estudio que hizo el doctor David Nowak. Una vez realizado ese estudio, empezaron a surgir más y más proyectos y estudios que se querían enfocar en el estudio de la estructura y la función que tiene el bosque urbano dentro del ecosistema mismo de las ciudades. Entonces, podemos decir que ITREECO es una adaptación del modelo UPORE, que fue desarrollado por el Servicio Forestal de los Estados Unidos en conjunto con diversos programas estatales y diversas instituciones. Entonces, es un programa que emplea, que trabaja a base de algoritmos que están basados en modelos, en diferentes modelos. Por ejemplo, para obtener la estimación de remoción de contaminantes, utiliza modelos de deposición seca de contaminantes. Para estimar la reducción de escorrentías, utiliza modelos de intercepción de precipitación y así entre varios otros. Entonces, es importante también que tengan en cuenta que el Servicio Forestal de los Estados Unidos, junto con David Institute, constantemente está generando más y más investigación aplicada para mejorar la herramienta, que esté actualizada con nueva información que a lo mejor ustedes mismos les están proporcionando. Entonces, es una herramienta que se encuentra en constante mejora y actualización. Y nos gusta mostrarles este mapa porque todos los puntitos que se observan son los países en los que ha sido utilizado ITREECO. De entre ellos, Brasil, China, Paquistán, Nueva Zelanda, Canadá, Australia. O sea, son bastantes países que han empleado esta herramienta para conocer su voz urbano. No obstante, solamente estos cinco tienen, están adaptados a sus países. Canadá, Australia, Inglaterra, aquí en su caso, Colombia y México. Gracias al trabajo que hizo mi compañera Fabi, se pudo adaptar esta herramienta a las condiciones de México. Pero si se dan cuenta, es una herramienta que ha sido bastante empleada a lo largo, en todo el mundo, que nos ayuda a tener una mejor comprensión de qué tenemos nosotros en nuestras ciudades, en conocer nuestro arbolado urbano. Es una herramienta fácil de usar, aunque de repente a lo mejor es agarrarle práctica con el uso, pero es fácil de usar, es gratuita e involucra personas, gente de todo el mundo, lo que la hace mucho más enriquecedora y mucho más precisa. Entonces, se dan cuenta, es una herramienta que hay que aprender a utilizar, pero que es bastante útil y que trabaja con información verificada. Entonces, ahorita los voy a dejar con mi compañero Luis para que les hable un poquito del proceso que se llevó a cabo para la adaptación de esta herramienta a nuestro país. Gracias, May. Pues bien, como les dijo May, vamos a ver rápidamente el proceso de adaptación, cómo fue que se llevó a cabo todo este proceso de adaptación del programa ITRIECO a México. En un principio, el Servicio Forestal de los Estados Unidos buscaba que aquí en México las personas que trabajaban con el arbolado y con las áreas verdes urbanas tuvieran una herramienta que les permitiera tomar mejores decisiones para favorecer los individuos arbóreos, las masas arboladas, y todo esto evidentemente repercutiera positivamente en la calidad de vida de las personas que habitan las ciudades o los centros urbanos de México. Entonces, como les decía, el Servicio Forestal de los Estados Unidos, en conjunto con la Comisión Forestal de América del Norte, se reúnen en la ciudad de Chicago en el año 2016 y promueven esta iniciativa de crear un proyecto que permita adaptar el programa ITRIECO a México. Una vez que se acuerda esta iniciativa y que se tiene ya el proyecto, entonces pasamos a la fase de planeación. En esta fase, se involucran tres principales actores. El primero de ellos, evidentemente, es el Servicio Forestal de los Estados Unidos, que empieza con esta iniciativa a través de su proyecto de programas internacionales. El segundo de ellos son los expertos de David Institute, que como bien les dijo May, son los que empiezan a... uno de los creadores de la herramienta... de todas las herramientas de ITRIECO. Estas dos instituciones en conjunto se encargan de comenzar a generar los primeros contactos en México, para encontrar a las personas que les van a ayudar precisamente con esta parte de búsqueda y procesamiento de la información. Y así es como encuentran a la primera consultora del Servicio Forestal de los Estados Unidos, pero en México, que no sobra decir, es mi compañera Fabiola. Y ella es precisamente la que se encarga de toda esta búsqueda de la información, de recopilar todos estos datos y posteriormente de procesarlos. Y para esto se apoya de las principales instituciones presentes en México, como son la CONAFOR, el INIFAP o incluso algunas otras asociaciones y además algunos académicos de renombre que están en México. Como les digo, ella se encarga de todo esto y una vez, esto ya también con apoyo de los expertos de David Institute, se encargan... ellos y Fabiola se encargan de revisar la información, de corregirla si es necesario y una vez que está totalmente aceptada, entonces viene la fase de integración, donde se añade toda esta información al modelo, a ITRECO, para que comience a operar correctamente. Finalmente, y esto ya fue más para favorecer el acceso a la información, se hace una traducción de los manuales de operación del programa al español y se habilita también en español una versión del sitio web de ITRECO. Pero ¿qué información se recopiló y cómo fue que se recopiló? Es lo que vamos a ver en este momento. Lo primero, evidentemente, es seleccionar las ciudades, es saber qué ciudades iban a ser las primeras en que ITRE pudiera comenzar a operar. México es un país enorme, entonces comenzar, tratar de integrar todos los núcleos urbanos iba a ser una tarea muy complicada y muy tardada. Entonces, incluso todavía, a lo mejor ni siquiera tendríamos ITRECO en México, pero bueno, quién sabe. Entonces, lo primero que se hace es buscar información demográfica relacionada, bueno, de todo México y evidentemente aquellos núcleos urbanos o ya ciudades o zonas metropolitanas con valores más altos, sobre todo de densidad poblacional, iban a ser las primeras y eran las que se priorizaban en esta adaptación, en este primer intento de adaptación. También era muy deseable que estas ciudades o estos núcleos urbanos tuvieran disponibilidad de registros de contaminantes y de datos de clima. Esto, por ejemplo, porque para los datos de contaminantes se requieren registros anuales por hora. Entonces, no todas las estaciones tienen la capacidad de darnos estos datos y era importante localizar cuáles sí y cuáles no. Y con esto también se previsaba qué ciudad podía entrar en esta adaptación. Evidentemente, como les digo, pues además se requería, ya una vez que se tenían seleccionadas estas 18 primeras ciudades, que es un dato importante, son 18 ciudades las primeras las que se seleccionan, o 18 núcleos urbanos, pues evidentemente había que localizarlas, ¿no? Había que ubicarlas en qué estado, o qué municipios, o qué localidades urbanas integraban en el caso de que fueran ciudades metropolitanas, ¿no? Parte de esto, de poder tener toda la información completa de las ciudades o de los núcleos urbanos, era conocer con exactitud su densidad poblacional. Estos dos datos se obtuvieron a través del INEGI, ¿no? También, a través del Sistema Meteorológico Nacional, se obtuvieron los datos de clima, y finalmente fueron 335 estaciones meteorológicas las que nos aportaron esta información. Lo mismo con los contaminantes atmosféricos, a través de las estaciones de monitor atmosférico de la Sinaica, se obtuvieron datos de la concentración de contaminantes atmosféricos, y fueron registros anuales y por hora. Entonces, les digo, era muchísima información que había que empezar a recopilar. Finalmente, con los datos de clima, con los datos que sacaron de clima, se homologaron con datos de clima de Estados Unidos, y entonces se hizo precisamente esta homologación de regiones climáticas para que el programa pudiera operar de mejor manera. También, pues, evidentemente, el programa trabaja con árboles. Entonces, una de las cosas que había que determinar era qué especies estaban presentes, estaban presentes en las zonas metropolitanas o en las núcleos urbanos de México, que no estuvieran contenidas dentro de la base de datos de especies de ITRE. Finalmente, se encontraron 124 especies que están en México y que no están en esa base de datos, y se recopiló toda la información asociada a estas especies, como la distribución, el hábito de crecimiento, el tipo de follaje, y muchos otros datos. También, como bien les dijo May, el programa ITREECO, lo que hace es otorgarle un valor económico a cada uno de los servicios ambientales que los árboles generan. Para poder generar estos datos y que fueran precisos de estos valores económicos, teníamos que tener valores base que nos permitieran calcular con exactitud estos valores. Bueno, o este... Sí, estos valores. Entonces, se determinaron los índices de precio al productor, y así el programa pudiera arrojar datos que pudieran totalmente ser aplicados a México y que fueran reales. Finalmente, pues, se empezó a introducir información complementaria una vez que ya teníamos esta, por llamarla de alguna manera, primera fase de adaptación, y, si recuerdan, eran 18 núcleos urbanos los primeros, y finalmente se decidió agregar dos zonas metropolitanas más, 13 ciudades más, para terminar con 33 núcleos urbanos. Lo cual no nos dice mucho si no conocemos cuál es el total de núcleos urbanos que hay en México, ¿no? Pero si miramos el porcentaje de población urbana que está considerada dentro de estos 33 núcleos urbanos, podemos ver que es más del 80%. Entonces, realmente, hay bastante población urbana es la que está considerada, y, pues, realmente, el programa trabaja con datos de casi todo el país, y se puede trabajar en muchísimos lados, ¿no? Abre la posibilidad de hacer diferentes estudios. Evidentemente, una vez que estaban, bueno, ya que teníamos los núcleos urbanos, pues, empezaron a generar estos mapas con las divisiones geográficas para poder tener bien delimitados las zonas metropolitanas, las localidades urbanas, las ciudades, ¿no? Poder saber dónde estamos trabajando, porque esto también es un dato importante para dentro del programa IT. Entonces, pues, esto fue una manera muy rápida de ver cómo fue que se llevó a cabo toda esta adaptación, qué metodología se usó, y qué datos están contenidos dentro del programa. Y, pues, doy paso a mi compañera Fabiola para que pueda seguir con el webinar. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Bueno, antes de continuar, quisiera compartir con ustedes esta pregunta acerca de si ustedes conocían o habían escuchado hablar acerca de la herramienta de IT-Eco, o a lo mejor, sí la habían escuchado hablar, pero nunca la habían utilizado, o a lo mejor han intentado utilizarla, o la han logrado utilizar. Entonces, quisiéramos saber cuál es su opinión acerca de esto, acerca de lo que ustedes conocían de la herramienta. Entonces, vamos a dejar un poquito más en lo que siguen participando. Ok. Es un pequeño sondeo para conocer acerca del potencial que hay de utilizar esta herramienta. Voy a finalizar. Listo. Ok. Bueno, como podrán ver, la mayoría ha escuchado hablar de esta herramienta, pero no la ha utilizado. Entonces, pues, queremos que ustedes conozcan más acerca de este programa para que puedan empezar a hacer uso de él. Muchas gracias por participar. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es hablar un poquito acerca de qué ocurrió después que tuvimos el programa adaptado a México, ¿no? Entonces, obviamente tuvimos que realizar una evaluación de cómo estaba operando esta adaptación a México y para eso utilizamos datos de inventarios de un parque que se llama Gandhi ubicado en el bosque Chapultepec de la Ciudad de México. Y bueno, se plantearon los siguientes objetivos que fue evaluar la versión adaptada a México de ECO y ver cómo estaban funcionando las estimaciones de estructura y de beneficios aportados por el arbolado. Y prácticamente nos propusimos comparar las estimaciones del almacén de carbono que proveía ITREECO con otros modelos salométricos y también evaluar la herramienta de pronóstico sobre la estructura y los servicios ecosistémicos que genera ITREECO en el área de estudio. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Les decía, trabajamos con un área ubicada dentro de la primera sección del bosque Chapultepec que se llama Parque Gandhi, cuenta con una superficie de 10.7 hectáreas y la ventaja de esta zona es que contábamos con un inventario de 2013 y ahora ya también teníamos un inventario y íbamos a realizar un inventario en esa ocasión en 2018 y bueno, ya en esa esa vez ya se realizó el inventario bajo toda la metodología que propone la herramienta de ITREECO. Entonces, podíamos hacer como tener digamos el antes y el después en ese lapso de cinco años. Entonces, lo que hicimos fue en principio comparar los reservorios de carbono estimados con modelos de carbono de biomasa generados en México o con bosques con árboles urbanos preferentemente en cuatro de las subzonas que conforman este parque que va desde la 2.1 hasta la 2.4 como ustedes pueden ver en la imagen y prácticamente también lo que hicimos en el caso de la especie de las más abundantes que fue Fraxinus en Suday contábamos con datos de siete árboles cosechados. Entonces, lo que hicimos fue comparar el modelo de ITREECO con el modelo generado con árboles creciendo en bosques naturales de ares y faunes del 2000 y compararlo con las mediciones que obtuvimos en esos siete árboles cosechados en el área de estudio y ver cuál brindaba las mejores estimaciones. Posteriormente lo que hicimos fue también hacer una comparación entre el pronóstico que teníamos para 2018 con los datos de inventario de 2013 versus los resultados que ahora habíamos obtenido en 2018 para ver qué tan bien estaba funcionando esta herramienta de pronóstico. Y bueno, ¿qué obtuvimos? En estas gráficas ustedes pueden ver en las barritas verde claro la estimación de carbono con ecuaciones salométricas y en las de verde oscuro las estimaciones brindadas por la herramienta de AITRIECO. En los recuadros en rojo se marcan las especies donde se observaron mayores diferencias en las estimaciones en cada una de las subzonas. Estas son las siguientes dos subzonas y vemos sobre todo las diferencias en especies como Ligustrum lucidum y Eucaliptus camandulensis. Ahora, ya comparando la estimación digamos de cada subzona con el modelo de ECO y con las ecuaciones salométricas de carbono o de biomasa encontramos una diferencia de 13.34% en las estimaciones es decir ECO estimó 13.34% más carbono que los modelos salométricos. y bueno esto obviamente depende también de en unas zonas se obtuvieron mayores diferencias y en otras menos si se dan cuenta van desde el 4% hasta el casi 19% y bueno todo esto depende también por el número de individuos que había en las zonas la composición de especies etc. Ahora si nosotros vemos lo que nos dice la literatura resulta que cuando utilizamos por ejemplo modelos salométricos generados con árboles creciendo en ciudades versus árboles creciendo en bosques naturales pues vamos a encontrar diferencias generalmente los modelos que tenemos en México sobre sobre estimaciones de biomaso de carbono para las especies de aquí generalmente la mayoría son desarrollados con árboles creciendo en bosques naturales entonces lo que nos dice verdad por ejemplo no guagma hay y otros es que nos podemos encontrar diferencias en las estimaciones desde un 20 hasta más del 100% en este caso nuestra diferencia fue del 13.34% quiere decir que no hay tanta diferencia entre lo que dice el modelo de eco y lo que dicen los otros modelos de aquí en México y bueno les decía las mayores diferencias observaron en las especies ligustrum lucidum los eucaliptus globulus o camaldolensis sin embargo en el caso de ligustrum lucidum no tuvimos no podemos obtener una ecuación generada en México y trabajamos con una desarrollada en Argentina lo cual pues también nos puede generar ciertos conflictos pero bueno eso fue con lo que pudimos trabajar ahora ¿qué pasó con los árboles que se cosecharon y las estimaciones de eco y del modelo con bosques naturales pues si ustedes observan la barrita en azul son las estimaciones de eco los verdes claros son las estimaciones del modelo con bosques naturales y las azul clarito son los valores que se observaron en los se cuantificaron en los árboles cosechados entonces vemos que ITRECO nos está proporcionando una mejor estimación ¿verdad? a los valores observados en esos árboles que el modelo de ares y faunes por ejemplo ares y faunes nos está estimando casi el 60% más de carbono y en el caso de eco está estimando un 32% más entonces ahora hay que tomar con reserva esto también porque los árboles que cosechamos en la Ciudad de México no podemos derribar árboles sanos entonces tuvimos que trabajar con árboles que ya tenían cierto grado de declinación entonces a lo mejor si estos árboles hubieran estado sanos pues hubieran tenido más 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 carbón pero bueno esto nos permite hacer una aproximación y finalmente respecto a los pronósticos lo que obtuvimos vean por ejemplo en esta subzona Gandy 1 que fue una zona que tuvo datos promedio vemos en el cuadro ustedes van a observar los resultados que se obtuvieron en estos parámetros de estructura y de contaminación atmosférica almacén de carbono en inventario de 2013 y luego nuestro pronóstico para 2018 por ejemplo en área foliar fue de 9.1 sin embargo ya con el inventario de 2018 observamos 10.92 que tableras de área folia entonces vemos que la diferencia en las estimaciones va desde 8.8 hasta cerca del 21% en las estimaciones y la diferencia promedio fue del 16.5% entonces pues estaba la verdad bastante bien como estaba funcionando el pronóstico bueno la herramienta de pronósticos del programa entonces digamos eso es lo que obtuvimos y pues en conclusión vemos que las diferencias entre el reservorio de carbono verdad estimado con eco y con los otros modelos fueron pequeñas también los pronósticos fueron también unas diferencias muy pequeñas y solamente pudimos como trabajar esta comparar esta parte de los pronósticos y evaluar el digamos la estimación del reservorio de carbono porque en México no contamos todavía con modelos por ejemplo de intercepción de agua de lluvia por los árboles o estos modelos de deposición de contaminantes como con los que cuenta la herramienta entonces pues no pudimos compararlo con modelos aquí en México porque simplemente no los hay ¿no? entonces pues es necesario desarrollar más investigación con árboles urbanos justo para poder hacer mejoras en todos estos tipos de modelos ¿no? Y bueno esto es la manera en que nosotros probamos cómo estaba funcionando esta adaptación a México Ahora les voy a dejar con mi compañero Carlos quien les va a continuar con este tema sobre las ventajas y desventajas de la herramienta gracias gracias Fabi pues bien vamos a continuar con este tema de ventajas y desventajas de la herramienta listo pues bien este como con con la introducción que ya nos han hecho favor de darnos los compañeros vemos que ITRE es una metodología es una metodología más para la estimación de servicios ecosistémicos sin embargo tiene muchas ventajas su incorporación en los estudios que querramos realizar sobre bosque urbano bueno la primera de ellas es que es un software que es completamente gratuito como bien saben muchas veces los softwares muy especializados en temas muy específicos llegan a ser bastante caros y eso en muchas ocasiones resulta una limitante pues importante en este caso no es así uno puede entrar a la página de internet descargar la última versión y ponerse a trabajar prácticamente de inmediato otra de las ventajas fundamental como ya dijeron bueno el servicio forestal de los Estados Unidos lleva más de 20 años de investigación en el tema de bosque urbano han hecho estudios muy variados sobre cómo influyen los árboles en la disminución del gasto de energía eléctrica por aire acondicionado por ejemplo sobre beneficios sociales en fin han hecho una cantidad enorme de estudios entonces toda esta información que se ha generado a lo largo de este tiempo ha dado como resultado el surgimiento de ITRE bueno además que es una herramienta que está revisado por bueno se le aplica este tipo de revisión por pares expertos en el área son quienes van revisando cómo se desarrolla este software que la verdad es un proceso un control de calidad por así decirlo muy riguroso otra ventaja es que cuenta con un soporte técnico y recursos para su operación los cuales están disponibles no necesitamos buscar en ponernos a buscar en internet hacer extensas búsquedas porque todo lo encontramos en la página en la misma página del software encontramos los manuales que muchos de ellos ya están traducidos al español ahora bueno también nosotros estamos desarrollando estamos dando webinars los cuales están ya también disponibles para toda la comunidad entonces los recursos están generando están disponibles y bueno son completamente libres ahora por ejemplo también posee opciones flexibles para el registro muchas veces bueno quienes han trabajado con inventarios de arbolado urbano saben que muchas veces se sigue levantando el inventario todavía en la tabla de campo en papel la lápiz y bueno sigue siendo pues al final del día sigue siendo una buena opción pero por ejemplo i3 desarrolló una interfaz que uno puede utilizar a través de tu smartphone o de una tablet para poder hacer el registro de los datos y es mucho más interactivo y evita cometer bastantes errores otro punto fundamental de por qué utilizar i3 es que está en una mejora continua se hace periódicamente se incorporan ciertas mejoras o se hacen correcciones que los mismos usuarios vamos encontrando se le hace llegar esta información a los desarrolladores quienes después de hacer una revisión después de hacer una revisión de esta información que les hacemos llegar deciden si se incorpora o no dependiendo de la calidad de la misma ahora hace un modelaje local que quiere decir esto que usa los datos demográficos de contaminación y de climas locales eso es maravilloso porque es una información adicional a las por ejemplo en comparación con las ecuaciones alométricas que no podemos descontextualizar del arbolado urbano el arbolado urbano está dentro de un núcleo dentro de las ciudades se encuentra regido bajo ciertas condiciones climatológicas de contaminación entonces esta información el modelaje local es de esos puntos que vuelven muy fuerte esta metodología ahora se encuentra traducida al español esto es fundamental para toda la comunidad de América Latina aunque bueno actualmente ya contamos con medios para traducir los contenidos un poco más sencillo que anteriormente pues bueno en algunos casos seguía siendo una limitante el lenguaje ahora ya no está esa limitante ya el programa se encuentra completamente traducido al español y pues bueno es muy fácil utilizarlo ahora otra ventaja también en cuanto a los resultados que te proporciona es que los resultados los puedes obtener tanto por especie como por estrato por ejemplo en un muestreo o por individuo o por árbol por árbol lo cual facilita en un momento dado una toma de decisiones que permite resaltar la información que tú consideras crucial recordemos que bueno en una etapa posterior al inventario esta información nos sirve para tomar decisiones acerca de la gestión adecuada de los recursos arbóreos entonces presentar la información de manera clara concisa y resaltando lo más importante que quieres presentar es fundamental para finalmente ITRI tenga una aplicación ahora está diseñado esta otra está diseñado para operar internacionalmente bueno como vimos ya son muchos países en todo el mundo que lo ocupan sin embargo está adaptado actualmente para muy poco son cinco países los que ya tienen su adaptación bueno tiene esa flexibilidad tiene la flexibilidad de que si nosotros recopilamos de información necesaria ya Luis nos decía que por ejemplo hacen falta los datos de contaminación y de clima por hora durante un año entonces es una información realmente difícil de recopilar y de encontrar completa pero bueno si nosotros logramos logramos juntarla para el país en el que cada uno de ustedes radica podemos implementarlo y se puede hacer esa adaptación para su país en particular ahora este ¿a qué escala lo podemos ocupar? muchas veces pensamos que solo podemos ocupar para espacios reducidos como parques por ejemplo sin embargo ITRI la metodología realmente depende básicamente de nuestros recursos qué tanto queremos abarcar con un estudio podemos irnos desde un nivel del parque de una colonia de una ciudad o una región como puede ser un municipio o varios municipios eso depende más bien prácticamente de nosotros y de cuánto presupuesto tengamos para realizar el estudio ahora sobre los resultados que nos da vamos a poder obtener la estructura nos va a arrojar la estructura del bosque urbano nos va a arrojar los servicios ecosistémicos que esté necesitando un valor económico asignado para para tales servicios ecosistémicos así como finalmente pues bueno eso ya depende un poco más de nosotros un manejo estratégico de ser volado urbano lo importante es que esta información es derivada de un procesamiento científico ya no se queda en una fase solamente inventario por ejemplo si los resultados que nos da podemos confiar en ellos por ejemplo la adaptación que está en México podemos confiar en esos resultados porque el programa como les repito tiene más de 20 años de investigación para poder haber sido desarrollado ahora bueno también está esta otra parte sobre las limitantes nosotros tenemos que darles esta información para que ustedes tengan bien claro qué van a obtener cómo lo van a obtener y también qué son las partes que no puede en un momento dado llegar a obtener de la aplicación de IT bueno sobre las limitantes una de ellas es de tipo espacial no modela relaciones espaciales por ejemplo cuando nosotros bueno quienes ya han operado IT saben en un momento dado tenemos que escoger una estación cercana a la zona de estudio que nosotros estemos analizando en este momento y dentro de esa área dentro cerca de esa de esa estación las condiciones climatológicas y contaminantes se van a dar como homogenes sin embargo sabemos nosotros que en la realidad las condiciones tanto de contaminación como de clima pueden variar de una colonia a otra sin embargo bueno esta es una de las limitantes que dentro de una determinada área de influencia el programa va a dar las condiciones como uniformes de esta esta es una de las más importantes la precisión y los recursos que se van a utilizar ya lo hemos mencionado en varias ocasiones lo fundamental para que el programa pueda hacer una estimación es ingresar la especie y el diámetro normal sin esos dos datos simplemente el programa no puede operar y no puede haber ninguna estimación de ningún tipo ahora queremos nosotros más precisión bueno que necesitamos introducir más variables eso que implica que con cada árbol nos vamos a tardar un poco más en hacer una evaluación completa por lo que al final del día no vamos a obtener la misma cantidad de árboles por ejemplo inventariados si solo registramos especie y diámetro normal en comparación cuando registremos alrededor de 20 o 25 variables para hacer una evaluación más precisa entonces pues bueno los recursos pues más bien van a ser una limitante para también para la precisión que deseamos obtener requisitos de comunicación externa cuando nosotros aplicamos bueno más bien cuando nosotros utilizamos la aplicación móvil nos hemos encontrado muchas de la información que le estamos proporcionando en este webinar está basada en lo que hemos visto en distintos lugares a los que hemos ido a apoyar estos diversos proyectos por ejemplo este da la casualidad que llegamos a algún lugar en el que por alguna extraña razón no tenemos señal y si nosotros estamos capturando la información a través de la aplicación móvil pudiera ya darse el caso de que en un momento perdieramos la información ¿no? este por no poder tener acceso a la señal de internet no podíamos enviar esta información y desaparezca el registro que hicimos con nuestro teléfono o incluso quedarnos sin datos que bueno no es tan común la verdad es que quedarse en estos días como sin datos pero en un momento si nos quedamos sin datos y estuvimos inventariando y si no mandamos a la brevedad nuestros datos estos podrían desaparecer de la memoria caché que es donde queda almacenado en el teléfono y podríamos perder esta información el uso del software a pesar de que su principal insumo son los inventarios o los muestreos propiamente la operación del software si nos hemos encontrado con que a muchos usuarios les ha implicado un reto ¿no? el cómo diseñar el proyecto de muestreo o el inventario la configuración del proyecto la interfaz propia con el perdón la interacción propia ya con el reporte de resultados en fin durante todo el proceso el usuario se ha encontrado con algunos retos ¿no? a la hora ya de trabajar con el programa y bueno si ya han generado algún reporte se habrán dado cuenta que la información que presenta es prácticamente una tesis ¿no? se encuentra organizada de esa manera y en un momento dado la cantidad de información es abrumadora por lo cual nosotros previamente debemos tener bien definidos nuestros objetivos y cuáles van a ser nuestros resultados en el momento en el que nosotros obtengamos la información estemos bien conscientes de qué es lo que estábamos buscando y no desviar la atención porque es muy fácil perderse entre tanta información ahora bueno ya vieron que una una de las limitantes es este la gran la gran cantidad de información que se requiere ¿no? para que pueda operar dentro de de una ciudad o de un país entonces por ejemplo en México pues no están incluidos todos los municipios o las localidades del país eso debido a que los datos no estaban completos con la con la calidad que se necesita para que el programa pueda operar sin embargo pues bueno aquí les ofrecemos algunas alternativas y cuando ustedes están operando el programa su localidad no se encuentra dentro de las registradas en la base de EFOS de TRI lo que ustedes pueden hacer es seleccionar una localidad cercana o bien que tenga condiciones climáticas similares a la localidad que ustedes están buscando o la otra que también es desde luego es una excelente retribución para los desarrolladores del programa que es agregar información de los lugares que aunque no se cuenta esa información mediante EFRE Database les digo o sea esta información la reciben los desarrolladores pasa por un proceso riguroso de evaluación y si es aprobada se incorpora y adelante podemos empezar a utilizarla todos los usuarios miren la información que con la que está trabajando EFRE en México se encontró de manera completa para el año 2015 tanto en tema de clima como en tema de contaminación atmosférica por lo cual EFRE hace sus estimaciones con la información de este año de 2015 esto no quiere decir que las estimaciones estén mal hechas ni que sean imprecisas les comento que en otros países se está trabajando incluso con años anteriores a 2015 se está trabajando por ejemplo con 2012 y las estimaciones siguen siendo muy válidas recuerden que algo que le da mucho peso a la metodología de EFRE es que además de la información morcológica de los árboles incorpora esta información climática de contaminantes lo que da mucho peso al final nuevamente pues bueno si nosotros nuestra localidad no no está dentro de la base de datos pues podemos hacer lo mismo seleccionar una localidad con condiciones similares a la que no estamos a la que estamos buscando y que no están incluidas respecto a la valoración de los servicios ambientales pues bueno los modelos que hacen esta estimación fueron desarrollados con información de Estados Unidos realmente en México todavía vamos un poco atrás vamos un poco rezagados en estos temas por lo cual los modelos de estimación fueron hechos con información de Estados Unidos cuando se adaptaron a México lo que se hizo fue ajustar esa información mediante el índice de precio del productor y luego ajustarlo convertirlo a procesos mexicanos ahora por ejemplo la alternativa es que si ustedes quieren ingresar al momento de la configuración del proyecto un valor específico un valor monetario me refiero específico para alguno de los servicios se puede hacer por ejemplo está el tema muy ampliamente discutido sobre cuánto cuesta la tonelada de carbón y eso es un tema que da incluso para un webinar solo entonces hay ciertos valores que nosotros podemos cambiar podemos intercambiar siempre y cuando tengamos una justificación del valor que estamos ingresando ahora al modelo de ahorro de energía no vamos a recibir información sobre esto ya que bueno todos los modelos fueron desarrollados para condiciones de Estados Unidos y pues en México hace falta desarrollar también esta información sobre ahorro de energía eléctrica el valor estructural del árbol a lo mejor no es una limitante pero bueno se ocupa también este modelo el modelo conocido como CTLA quienes han estado involucrados en temas de arbolado urbano saben que el valor estructural bueno hay otros métodos por ejemplo está el método Granada pero el que ocupa I3 es el CTLA pues bueno en general como se dan cuenta algunas de estas últimas limitantes tienen que ver con la información que no se ha desarrollado para México y la cual tiene que desarrollarse en un momento dado para que el programa pueda operar al 100% con información de nuestro país esta información de la cual les hemos estado hablando que ustedes pueden ingresar es a través de la plataforma I3 Database sin embargo una limitante podría ser esta que los datos que ustedes proporcionan no son incorporados inmediatamente el proceso toma varios meses por lo cual a pesar de que ustedes ingresen sus datos bueno pudiera llegar a coincidir que casi cerca de la fecha en la que incorporan las mejoras al programa o hacen correcciones se evalúa y se presenta la información que ustedes están incorporando sin embargo tiene que pasar algunos meses para que su información pueda ser procesada y bueno pues finalmente I3Eco está adaptado a México y es una buena alternativa para estimar el valor del árbol urbano sigue siendo una metodología les presentamos un panorama general les presentamos ventajas y limitaciones y nosotros desde nuestro punto de vista creemos que es una metodología bastante sólida con todo lo que el panorama que presentamos incluso con las limitaciones sigue siendo una metodología bastante sólida en comparación con algunas otras metodologías entonces ahora lo que vamos a hacer es iniciar ahora con las sesiones de preguntas que nos han propuesto la primera dice ¿qué hace que la herramienta sea para bosques urbanos y no para otro tipo de bosques? prácticamente la herramienta nace con un enfoque a bosques urbanos a lo mejor por tiempo no lo mencionamos tanto pero todo esto nace de un proyecto que se origina por ejemplo en la ciudad de Chicago con el fin de estimar los beneficios que proveían los árboles de las ciudades entonces a partir de ahí se empiezan a desarrollar todos estos modelos muchos de ellos por ejemplo los de área foliar desarrollados con árboles creciendo en ciudades entonces como lo comentaba hace algunos minutos no es lo mismo el desarrollo que tiene un árbol creciendo en una ciudad que un árbol creciendo en bosques naturales entonces esto crea diferencias sin embargo la herramienta por eso también cuenta con una variable que se llama uso de suelo donde te justamente permite ver como a qué tipo de espacio te estás refiriendo entonces por ejemplo viene árboles que están sobre no sé sobre parques sobre zonas habitacionales sobre por ejemplo áreas como más naturales ¿verdad? entonces eso nos permite digamos modelar de alguna manera o indicarle al programa cuáles son las condiciones en las que está ese árbol ¿no? en cuanto a dónde está situado y cómo se podría desarrollar sin embargo les digo está mucho más enfocado a bosques urbanos principalmente entonces eso es como porque eso es lo que la hace que sea para bosques urbanos ¿no? el que esos modelos se hayan desarrollado con árboles creciendo en ciudades y donde consideraron estas por ejemplo estos los usos de suelo ¿no? otra pregunta Luis y me puedes ayudar por favor con las preguntas sí claro báscalos adelante sí aquí Luis Casas nos pregunta ¿cuánto tiempo lleva cargar las variables por cada individuo arbóreo en un inventario variable? bueno pues si te refieres propiamente a la evaluación en campo depende mucho la práctica y la cantidad de variables que se vayan a medicar la cantidad de variables y también la experiencia que ya tenga tu brigada trabajando con árboles urbanos ¿no? las variables depende de la exactitud como ya lo mencionábamos cuántas variables quieres registrar pero en un momento dado ya con cierto nivel de experiencia y habiéndote familiarizado con las variables que vas a registrar pues puedes tardarte tal vez de unos 15 minutos por árbol en registrar la mayoría de las variables pero es muy variable y a partir de eso y de cuántos cuál es el número de árboles que tú quieres inventarear pues bueno ya más o menos podrás seguir haciendo cuenta de cuántos árboles podrás inventarear en un día claro por ejemplo con las variables digamos las principales o las recomendadas por la herramienta y algunas otras variables de mantenimiento por ejemplo que se tardarían unos harían una brigada de tres personas como cuántos como unos 70 árboles más o menos ¿no Carlos? Sí aproximadamente más o menos es como una idea de lo que se lleva a registrar estas variables otra pregunta dice por acá tendrán una ventana de ejemplo de cómo se presenta el reporte sí sí la tenemos si quieren ahorita la comparto dice actualmente ¿cuáles criterios están siendo desenvolvidos para adaptar las estimaciones de carbono a menor diferencia de estimaciones? para adaptar las estimaciones ok como les decía la herramienta cuenta con modelos salométricos de carbono muchos de ellos generados en las ciudades de Estados Unidos entonces la manera digamos obviamente los árboles no crecen igual en una ciudad a lo mejor cálida a una ciudad donde hacen frío una donde llueve otra donde no llueve todo eso pues implica diferencias en el desarrollo de los árboles entonces la manera en que esto digamos se adecúan estos modelos es considerar por ejemplo toda esta información climática de las ciudades entonces qué periodo de crecimiento se tiene cuándo ocurre la primera helada cuándo ocurre la última los datos de precipitación y todo ello para que justo la herramienta empiece a modelar eso y diga bueno ok entonces el árbol tiene tantos días para crecer ese es su periodo de crecimiento digamos ok entonces por ejemplo tiene tal precipitación la ciudad tiene tales condiciones y en función de eso entonces las estimaciones también se adaptan porque de esa manera digamos nos permite justo ver esas diferencias entre el desarrollo de un árbol en el mismo árbol bueno la misma especie dentro de una ciudad y de otra ¿no? de esa manera digamos se hacen esas adecuaciones en los modelos por eso es importante contar con con la información de la ciudad otra pregunta a ver si me ayudan Julia Medina dice si la herramienta no está adaptada al país y la especie arbórea a registrar no se encuentra en la base de datos ¿cómo se registra o no se toma o no se toma en cuenta? como lo lo mencionaba Carlos se puede agregar información a través de iTree Database no sé Carlos si puedes compartir el link que está en tu presentación a través de iTree Database tú puedes ingresar en esta plataforma y agregar ciudades o agregar bueno puedes agregar ciudades este datos de precipitación datos de contaminación atmosférica y datos de especies a la herramienta un poquito más atrás de esas ahí está a través de este link igual se lo puedes compartir a través del chat por Fiscal a través de ese link podemos agregar información a la herramienta iTreeco pero sin embargo si puede tardar un poquito en que esa información esté lista este respecto a la por ejemplo si la especie que tú estás buscando no estuviera registrada este lo cual hemos encontrado que no es tan común pero si llega a pasar bueno podrías en un momento dado registrar el género que muchas veces por lo menos el género si se encuentra registrado o en un momento dado este bueno no yo creo que la gran mayoría de veces en las que no hemos encontrado la especie con el género con el género lo hemos resuelto también se puede dejar a nivel de género y este sobre todo si no es una especie muy común la podrías dejar en el momento si tuvieras muchos individuos de especie pues si ya es más recomendable que si agregues a esta especie ok este respecto a la pregunta de si podría mostrar un poquito lo del el reporte tengo un videito voy a adelantar un poco este es por ejemplo el un reporte ya generado con un inventario realizado en Toluca en el parque metropolitano bicentenario este y por ejemplo les decía nos genera como una tipótesis bueno como decía Carlos este y ustedes van a ver por ejemplo datos de composición de especies a lo que nos referimos con la estructura del arbolado es eso la composición de especies las clases diamétricas por ejemplo también la estimación del área foliar los índices los índices de valor de importancia el origen de las especies entre otras cosas prácticamente toda esa información nos va brindando a trigo en un reporte y también nos va a estimar bueno esto es lo de área foliar los índices de valor de importancia y también por ejemplo nos va a brindar toda la información relacionada por ejemplo con contaminación atmosférica qué cantidad de contaminantes está absorbiendo de estos cinco tipos de contaminantes y su valor monetario atribuido también nos va a brindar por ejemplo las estimaciones del almacén y de la captura de carbono nos pone como el top 10 de las especies que más están aportando a este servicio y también nos va a brindar las estimaciones de la escorrentía de bueno y lo de oxígeno verdad la generación de oxígeno y la escorrentía de agua de lluvia evitada este por los por los árboles el componente de energía que no funciona por la cuestión que les decíamos de que hay que adaptar los modelos a México y este y nos va a proporcionar también incluso el valor monetario y nos va a hacer una recomendación sobre bueno una información sobre plagas y enfermedades a los que podría ser susceptible el arbolado sin embargo hay que tener como cierta precaución porque utiliza los datos de este de los registros de Estados Unidos ¿no? Entonces digamos esa es como una muestra de el reporte que ustedes pueden obtener en la herramienta ¿alguna otra pregunta? Sí aquí Luis Casas nos pregunta bueno dice el programa permite realizar gestión municipal del arbolado administrar las tareas o la distracción cuando haces tu inventario puedes ingresar estas variables que son consideradas como las variables de manejo entonces sí efectivamente puedes hacer las recomendaciones de qué tratamientos hacer ya sea podas derribos algún tratamiento fitosanitario y lo importante es que esta información está respaldada por todo lo que está generando la importancia de hacer unas podas a tiempo ¿por qué? porque mi arbolado vale esto es creo yo lo más importante el argumento económico para sustentar esa toma de decisión ok otra pregunta dice el tema de carbono calculado en el programa no entendí ya tiene sus ecuaciones y alguna vez se ha aplicado en Paraguay ok debo hacer la comparación también con las ecuaciones generadas a nivel local sería bueno hacer esa comparación justo para ver como las diferencias en las estimaciones sin embargo como te decía lo importante sobre todo es que esas ciudades estén incorporadas en Aitrieco con una información de clima y de precipitación confiable a manera que el programa pueda hacer las adecuaciones pertinentes y bueno ver qué tan también está funcionando esta esta adecuación entonces les decía los modelos a final de cuentas sí tienen como cierta flexibilidad en función de esa información climática que nosotros como usuarios estamos proveyendo y otra dice las distintas herramientas de Aitrie se pueden usar conjuntamente sí se pueden usar conjuntamente por ejemplo Canopy con Echo pues comprar ciertos resultados en el caso de Hydro solamente está operando en Estados Unidos algunas como les decíamos unas están su uso está más limitado por eso les hacíamos hincapié acerca de estas tres herramientas que es Database Echo y Canopy que si tienen prácticamente su internación Karen Vanegas pregunta que si una ciudad no está disponible ¿qué puede hacer? bueno aquí nos escribes que si podemos que si no está disponible en Aitrie Database realmente no tendría que estar disponible en Aitrie Echo que es donde se selecciona la ciudad sí efectivamente como lo mencionamos puedes hacer uso de una ciudad con condiciones similares y si en un momento dado te interesa hacer un estudio de una ciudad en particular que consigues que es muy importante pues bueno ya te puedes te tienes más bien crear la tarea de buscar toda esta información que se necesita para la adaptación y subirla vía Aitrie Database ok dice que otra pregunta que con respecto a las estimaciones de carbono ¿cómo se ha trabajado para reducir la sobreestimación y la subestimación de los valores generados para las especies de clima tropical como en América del Sur? Digamos que la herramienta afortunadamente cuenta con muchos datos por ejemplo generados en Puerto Rico que prácticamente fue de las digamos de los primeros lugares que se incorporaron este digamos a esta herramienta y afortunadamente que cuenta con un clima más más tropical pues digamos ya se cuenta con ciertas información útil justo para tropicalizar un poco más la herramienta ¿no? Entonces sí hay como cierta información que ha sido de utilidad y algo importante es que todos los inventarios que nosotros realizamos con la herramienta todos esos datos se siguen trabajando los desarrolladores los siguen utilizando justo para ver este tipo de resultados que se están teniendo y cómo poder seguir haciendo mejoras en la herramienta ¿no? Vamos a ver ya para ir terminando ¿no? Sí aquí Julia Medina nos pregunta si al realizar un inventario total encuentro árboles caducifolios cómo se mide el área foliar ITRI vas más gracias ITRI ECO lo que hace es trabajar con volúmenes entonces tú lo que haces es medir darle los anchos de copa ¿no? el ancho o la distancia que hay de línea de goteo a línea de goteo de norte a sur y de este a oeste ¿no? y básicamente lo que hace el programa es bueno además de las diferentes alturas y la altura total del árbol ¿no? y lo que hace el programa es calcular cuántas hojas tendría ese árbol ¿no? o el área foliar básicamente entonces no necesitas es deseable que vayas a medirlo cuando está o que vayas a evaluarlo cuando sabes que tiene hojas si sabes que de septiembre a diciembre ese árbol no tiene hojas tratar de encontrar la manera de planear tu muestreo para ir a medirlo en otro mes del año que puedas encontrarlo con hojas ¿no? pero bueno si es el caso en el que vas cuando está sin hojas entonces no te preocupes tanto por eso nada más trata de delimitar exactamente dónde está la línea de goteo observando las yemas y pues ya con eso te digo lo que hace es calcularlo a través de volúmenes y de las mediciones que le diste previamente no necesitas ver las hojas no necesitas ver las hojas solamente hay que cerciorarse de que efectivamente el árbol es un árbol caducifolio y no que sea un árbol muerto que nos ha pasado en algunas ocasiones a alguien de aquí le ha pasado pero no va a decir a quién no digamos nombres sí es eso el programa trabaja con volúmenes entonces en función de esas medidas que le estamos dando de la copa y la especie el programa cuenta con un modelo para estimar el área ok dice ¿cómo influyen las estaciones del año en los cálculos de I3 en mi ciudad los NDVI son diferentes en verano e invierno? sí les digo toda esta información de clima y de contaminación y de precipitación se utiliza por ejemplo no es lo mismo les decía el desarrollo que va a tener un árbol bajo ciertas condiciones por ejemplo les decía de precipitación de clima todo eso se va digamos simulando lo que hace AITRICO son simulaciones por eso es que requiere registros por hora por día de toda esta información entonces durante un año hace esas simulaciones y por ejemplo a lo mejor en los meses más calurosos el ozono se dispara entonces ¿cómo esto interfiere? o por ejemplo la apertura estomática que se considera por ejemplo en la deposición de los contaminantes en las hojas ¿cómo influye la temperatura en eso? todo eso lo están considerando los modelos en esas simulaciones entonces digamos que lo que nosotros obtenemos es el resultado de todas esas simulaciones durante un año donde está considerando justamente los datos ¿verdad? climáticos que se tienen durante todo ese año igual los datos de precipitación los datos de contaminación atmosférica entonces de esa manera la herramienta va haciendo esos ajustes desde si los modelos lo están considerando ahora si nosotros queremos saber más sobre los modelos podemos acceder en el sitio web de ittools.org y ahí vamos a encontrar con más detalle la descripción de los modelos que se emplean para que ustedes puedan entender cómo la herramienta hace estas estimaciones ¿alguna otra? nos preguntan desde Guatemala si en términos de valores monetarios estos se actualizan automáticamente con base en los precios internacionales del mercado o si se pueden ingresar manualmente el precio de carbono se puede ingresar manualmente por ejemplo el precio de ahorro de energía pero bueno no está operando a nivel internacional ese también se puede modificar pero los valores por ejemplo del costo atribuido o el valor atribuido a la reducción de escorrentía o a la deposición de bueno la remoción de contaminantes no se pueden modificar sin embargo nosotros al tener la cantidad o sea esa estimación ¿verdad? de cuántos kilogramos son removidos por los árboles si nosotros tuviéramos un valor de referencia en nuestro país pues lo podríamos ya utilizar ahí TRIECO ya nos dijo cuánto si nosotros tenemos el valor pues simplemente hacemos el cálculo en el caso de la adaptación a México lo que hicimos fue brindar los valores del índice de precio productor que es un valor que en economía se utiliza para hacer equivalencias en los costos de ciertos servicios entre países entonces digamos esa fue la manera en que nosotros resolvimos ese digamos ese detalle sin embargo no en todo es aplicable por ejemplo en la cuestión del precio de carbono varía muchísimo entonces afortunadamente este valor si es editable entonces tú simplemente pones por ejemplo lo que cuesta la tonelada de carbono en tu ciudad en tu país y de esa manera ya la herramienta en tu proyecto va a trabajar con esos datos ok ¿cómo compartimos realmente cómo realizan el levantamiento de datos? no pues nos lleva otro webinar la verdad definitivo no se resuelve en dos minutos vamos a continuar haciendo webinars de esta herramienta ahorita es una introducción pero sí sí es muy amplio el tema ¿no? generalmente se requiere una capacitación incluso de una semana para poder explicar todo lo que se requiere para la evaluación de las variables sí el curso que generalmente damos mínimo son tres días y así lo damos flash y sí a veces hasta una semana nos tardamos para brindar una buena capacitación ok ok pues creo que ya ¿no? están la mayoría de las preguntas sí bueno pues son nuestros datos de contacto este sé que es difícil abordar todos los temas pero bueno esta es una introducción y si quisieran contactarnos pues aquí estamos en México pero ahí tenemos gente ya contacto con gente de diferentes países este donde estamos pues también tratando de impulsar que se siga adaptando la herramienta y que se continúe internacionalizando parece pero este bueno estamos para apoyarlos asistiendolos en todas estas labores y brindando bueno todo este tipo de capacitaciones en la medida de lo posible ¿no? pues muchas gracias por acompañarnos creo que respondimos la mayoría de las preguntas sino igual con gusto a través de correo electrónico nos las hacen llegar y bueno pues les agradecemos mucho su tiempo su atención y esperamos que este webinar les haya sido de utilidad y que les haya quedado la inquietud de explorar esta herramienta ¿no? muchísimas gracias a todos y bueno respecto a compartir esta esta las presentaciones más bien compartimos el video en nuestra página que tenemos de red de usuarios de IT en Latinoamérica muchas gracias y que tengan buena tarde hasta luego gracias hasta luego adiós a todos gracias Gracias.